Al área donde están... Banda Turín. Banda Turín. ¿Dónde quedan? Santa Rosa. ¿Qué le quitaron? El dinero de la vida. Más o menos. ¿Cuánto había? En Italia. ¿Y qué le hicieron? ¿La golpearon? En Italia. ¿Cuántas personas? Dos. ¿Dos? ¿Y qué te podían matar en ella? La pistola. ¿Yo te golpearon con la pistola? Sí. ¿En qué parte ya te dijo? En la costilla. ¿Y el nombre tuyo? Alexandros Paillat.